Chico guapo busca vengarse de mujer que mató a su padre, lo que no sabe es que detrás de esta venganza hay algo aún más oculto. Comenzamos con Eun Seo-hyun y Won Seon-jul encontrándose cara a cara con Seon-jul en su auto. Los dos piensan en sus recuerdos del pasado y Seon-jul se enoja, comienza a conducir hacia Seo-hyun cuando el episodio corta con el ruido de un accidente. Luego, el episodio se remonta al 2015, cuando Seo-hyun tenía su vida resuelta. Seo-hyun recuerda haber ganado el premio literario Rosal y el nacimiento de su hijo. También recuerda estar felizmente casada y enamorada de su marido, Kang Seo-ho. El manager de Seo-hyun la lleva al aeropuerto para un viaje internacional. Mientras Seo-ho está en casa, mientras ve las noticias sobre su despido de su trabajo, los medios se dirigen a él como el marido de Seo-hyun. Un flashback del 2012 muestra a Seo-ho renunciando a su trabajo después de una discusión. Seo-ho afirma que deberían usar su canal de noticias para exponer al alcalde corrupto, Kim-hyun, pero su superior no está de acuerdo. Esto lleva a Seo-ho a dejar su trabajo y convertirse en padre y ama de casa mientras Seo-hyun trabaja. Seo-ho llama a Seo-hyun porque su hijo, Gun-woo, tiene fiebre mientras ella está en el aeropuerto. Ella se preocupa y reflexiona sobre volver a casa. Intenta llamar a Seo-ho y a su madre, pero cuando no responden, regresa solo a casa. Seo-hyun regresa a casa y encuentra a Gun-woo jugando en el patio trasero, sintiéndose mejor después de tomar algunos medicamentos. Ella entra para charlar con Seo-ho y lo encuentra escondiéndole frascos de medicinas. Seo-hyun se disculpa con Seo-ho por no darse cuenta de que sufría de depresión y promete ser mejor con él. Escuchan al perro ladrar fuera de la casa y descubren que Gun-woo se ha escapado. Seo-hyun y Seo-hyun comienzan a buscar a Gun-woo, pero no pueden encontrarlo en ningún lado. Seo-hyun entra en pánico cuando encuentra uno de los zapatos de Gun-woo en la calle. Los dos miran alrededor de la localidad todo el día para que Seo-hyun encuentre a Gun-woo dentro de una ambulancia. Gun-woo es llevado al hospital y Seo-hyun espera afuera, rezando para que su hijo despierte. Mientras tanto, Yuri se encuentra con la madre de Seo-hyun, Go-eun, en un restaurante para comer. Recibe una llamada de Seo-hyun, quien le cuenta sobre el accidente de Gun-woo. Yuri y Go-eun llegan al hospital donde esperan a Seo-hyun y Seo-ho. El médico les dice a los padres que Gun-woo se encuentra en estado crítico y les pide que estén preparados para lo peor. Mientras los otros tres están destrozados por la noticia, Seo-hyun está insensible y sin emociones. Esa noche, Go-eun intenta consolar a Seo-hyun y le pide que se despida de su hijo. Seo-hyun queda estupefacta por el comentario de su madre y se niega a creer que Gun-woo vaya a morir. Seo-hyun va a encontrarse con Gun-woo por última vez y se derrumba. La máquina emite un pitido y Gun-woo muere en presencia de su madre. Seo-hyun se derrumba instantáneamente y Seo-hyun corre a la habitación del hospital. Seo-hyun y su familia luego asisten al funeral de Gun-woo y entierran sus restos. Go-eun se une a Seo-hyun en su camino de regreso a casa y visitan la calle donde Gun-woo sufrió el accidente. El lugar en la calle se ha convertido en un monumento a Gun-woo. Luego, Seo-hyun comienza a sollozar y se tumba en la calle, justo donde había estado Gun-woo. Después de esto, se hace publica la noticia de la muerte accidental de Gun-woo. El culpable, Kong-ji Wong, es arrestado por provocar el accidente. Seo-hyun y Seo-ho asisten al caso judicial donde está presente Ji-wong. Su abogado sostiene que Ji-wong había metido a Gun-woo en su coche con la intención de llevarlo al hospital. Sin embargo, después de notar que Gun-woo no respiraba, entró en pánico y lo dejó en la calle antes de huir en su auto. El abogado de Ji-wong examinó a Seo-hyun y trató de demostrar que ella era una madre negligente que dejaba a su hijo enfermo para jugar solo en el jardín. El abogado la acusa de no cerrar la puerta de entrada después de regresar a casa, lo que llevó a Gun-woo a abandonar la casa. La fiscalía argumenta que el abogado de Jin-woo intentaba librar a su cliente de la culpa, pero el daño ya estaba hecho. Seo-hyun regresa a casa entonces culpándose por la muerte de Gun-woo. Después de unos días, el tribunal vuelve a reunirse mientras el juez da su veredicto sobre el accidente de Gun-woo. El juez dictamina que Ji-wong no es culpable de violar ninguna ley de tránsito porque expresó remordimiento por el accidente. Ji-wong recibe una sentencia suspendida de dos años y seis meses. Seo-ho pierde la calma por el veredicto e intenta atacar a Ji-wong. Seo-hyun no abandona la sala del tribunal hasta más tarde esa noche mientras Song-ho es encarcelado por su mal comportamiento. Después de la audiencia, Ji-wong llama a Kim-jong, exalcalde de Seúl y ahora congresista. Agradece a Jong por su ayuda en el caso que lo ayudó a salir libre. Mientras Ji-wong regresa a casa esa noche, Seo-hyun aparece frente a él. Ella le pide que se disculpe con su hijo, pero Ji-wong se ofrece a pagarle en efectivo como compensación. Cuando Seo-hyun intenta persistentemente que Ji-wong se disculpe por una foto de Gun-woo, se siente frustrado. Él le dice que es un hombre ocupado, involucrado en muchos negocios, y Ji-wong le pide a Seo-hyun que deje de hacer tanto escándalo y se va. Seo-hyun se levanta del suelo y se lleva la foto de Gun-woo. Ella entra en su auto y se encuentra con Ji-wong, quien camina por la calle. Luego comenzamos con el juicio por accidente de tráfico de Seo-hyun. La fiscalía pide que Seo-hyun reciba una sentencia de 10 años por su delito, mientras el acusado argumenta y le pide al juez que le muestre cierta indulgencia. Seo-hyun da su declaración final ante el tribunal y le dice al juez que no se arrepiente de sus acciones. Ella lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad y le pide que no sea indulgente. El juez condena a Seo-hyun a 7 años de prisión por matar a Ji-wong. A Seo-hyun, que ahora trabaja como presentador de noticias, se le pide que informe la noticia de la sentencia de Seo-hyun, pero se derrumba en la televisión en vivo. En cambio, pide a los espectadores que sientan empatía por Seo-hyun y su situación familiar. Mientras Seo-hyun está en prisión, pasa su tiempo pensando en Gung-wo y su vida con Song-ho antes del accidente. Por otro lado, Seo-hyun intenta utilizar sus fuentes para encontrar la última ubicación conocida de Ji-wong antes de que él llevase a Gung-wo en su auto. Encuentra imágenes de CCTV del hotel en el que se encontraba Ji-wong y descubre que estaba bebiendo con Kim Jong en ese momento. En prisión, Seo-hyun se siente deprimida, piensa en Gung-wo y accidentalmente se lastima mientras trabaja en una máquina de coser. Hay sangre por todas partes y Seo-hyun es llevada al hospital de la prisión. Seo-hyun, un joven trabajador de la prisión, se da cuenta de que llevan a Seo-hyun al hospital. Ella comienza a alucinar mientras está inconsciente y piensa que la dejan sola en el mundo. Ella recorre un bosque en busca de Seo-ho y Gung-wo, pero no puede encontrarlos. Ella recuerda los incidentes de la noche del accidente de Gung-wo y específicamente cuando cerró la puerta de su casa. En la cama del hospital, el médico le dice a Gung-wo que Seo-hyun está en estado de shock y tiene tendencias suicidas debido a que está deprimida. Gung-wo intenta hablar con Seo-hyun pero ella sigue divagando sobre cerrar la puerta con llave la noche del accidente de Gung-wo y se derrumba. Ese día, Seo-ho está en la oficina de su casa e intenta determinar una conexión entre Gung-wo y Kim Jong. Descubre que el juez del caso también era amigo de Kim Jong, lo que explica por qué se redujo su sentencia. También se da cuenta de que el abogado de Gung-wo era un defensor de confianza que trabajó con Kim Jong en el pasado. Seo-ho luego se encuentra con Kim Jong en una reunión privada y los dos conversan sobre las imágenes de CCTV que Seo-ho había obtenido. Seo-ho afirma que Gung-wo conducía bajo los efectos del alcohol y que tanto el abogado como el juez trabajaban bajo las instrucciones de Kim Jong. Seo-ho se enfrenta a Kim Jong y le pregunta si todo el incidente estuvo relacionado con el caso de corrupción de Bu Yeong-dong del 2012 que Seo-ho estaba tratando de exponer. Seo-ho hace más suposiciones sobre el escándalo de corrupción que deja a Kim Jong preguntándose si Seo-ho no tenía miedo. Cuando Seo-ho le dice al político que no tiene nada que perder ahora, después de la muerte de su hijo y el encarcelamiento de su esposa, a diferencia de Kim Jong, que era un congresista prometedor. Cuando Seo-ho se va, Kim Jong le muestra una foto de la puerta de entrada de la casa de la familia Kang. Seo-ho se sorprende al ver que Seo-hyun en realidad había cerrado la puerta, al contrario de lo que había argumentado el abogado dada la puerta principal de la casa. Amenaza a Seo-ho con mostrarle la foto a Seo-hyun, quien ya está pasando por un momento difícil debido a su culpa por causar el accidente de Gong-ho. En prisión, Seo-ho envía una nota a Seo-hyun utilizando una de las guardias. El guardia se pregunta por qué Seo-hyun se niega a encontrarse con Seo-ho. En la nota, Seo-ho le pide a Seo-hyun que la permita ver en persona. Seo-hyun ignora la nota y se pone a trabajar mientras sus tres reclusas hablan sobre el accidente de la máquina de coser. Han-hyun-ha, quien es la reclusa de Seo-hyun, la ayuda con las tareas del hogar y le lava el uniforme ya que se lastimó la mano. A medida que pasa el tiempo, Seo-hyun y Seo-hyun se hacen amigas. Seo-hyun se pregunta por qué Seo-hyun está siendo tan amable con ella y esta última revela que Seo-hyun le recordó su yo pasado, ya que ella también tenía algunos recuerdos dolorosos. A medida que pasa el tiempo, Seo-hyun y Seo-hyun se acercan aún más. Seo-hyun reemplaza el viejo par de gafas de Hyun-ha por unas nuevas, mientras Hyun-ha elogia a Seo-hyun por curarse bien. Durante la Navidad, Seo-hyun se distrae viendo a niños pequeños cantar villancicos para los presos. Recuerda a Gun-woo cantando villancicos con ella y So-yosa. Seo-hyun se preocupa luego por la amenaza de Kim-yeon y mira su nueva carta de trabajo y sus boletos de avión a Estados Unidos de América. Al día siguiente, la madre de Seo-hyun, Jung-myung-hee, se encuentra con Go-eun y Yuri en el restaurante de Go-eun y les cuenta todo sobre el nuevo trabajo de Seo-hyun en Estados Unidos. Yuri se pregunta qué pasaría con su matrimonio con Seo-hyun. Myung-hee afirma que su hijo aún era joven y estaba tomando la decisión correcta para su vida. Yuri y Go-eun se encuentran con Seo-hyun en prisión y le cuentan todo sobre el nuevo trabajo de Seo-hyun en Estados Unidos. A Yuri le preocupa que esta distancia entre ella y Seo-hyun termine con la ruptura de su matrimonio, pero Seo-hyun parece imperturbable al respecto. Ella le pide que se reúna con Seo-hyun una vez para poder convencerlo de que se quede. Seo-hyun se encuentra con Seo-hyun en la siguiente visita y se disculpa por no verlo durante tanto tiempo. Ella lo felicita por haber recuperado su trabajo y le pide que deje de venir a verla. Seo-hyun afirma que ya no quiere verse porque él la recuerda con Go y la vida que construyeron juntos. Seo-hyun intenta convencer a Seo-hyun de que cambie de opinión, pero esta última afirma que es una asesina y que no puede ser la esposa de un presentador de noticias. Seo-hyun le dice sin emoción a Seo-hyun que no tiene lugar en su vida para él y le pide que se vaya. Seo-hyun le dice a Seo-hyun que podría mudarse a los Estados Unidos, pero esa información tampoco la desconcierta. Esa noche Seo-hyun solloza en silencio mientras Hyom-ha la consuela. Unos días después, Hyom-ha canta una canción en una celebración en prisión. Al mismo tiempo, Seo-hyun parte hacia los Estados Unidos de América. Luego, el episodio pasa el año 2020, cuando pasan 5 años con Seo-hyun en prisión. Hyom-ha está a punto de ser liberada, por lo que le cuenta a Seo-hyun todo sobre el lugar que quería visitar después de salir de prisión. Le cuenta a Seo-hyun sobre una montaña con un árbol que concede deseos y le pregunta qué desearía. Hyom-ha afirma que pediría que todas las personas que sufrieron por su culpa encuentren la felicidad. Seo-hyun entonces le dice a Hyom-ha que deberían visitar el lugar juntos algún día. Hyom-ha revela que padecía una enfermedad terminal y posiblemente moriría en prisión a causa de ella. Le pide a Seo-hyun que esté preparada para su muerte porque no quiere que sufra más despedidas repentinas. Hyom-ha le entrega su libro a Seo-hyun con detalles sobre el crimen de Hyom-ha. Ella revela que provocó un incendio para castigar a su marido por engañarla. Sin embargo, el fuego se extendió y muchas otras personas también resultaron heridas. Hyom-ha agrega que solo hay un superviviente del incendio y que era un niño. Ella le pide a Seo-hyun que le dé las cartas que le escribió al niño que ahora es mucho mayor. Seo-hyun acepta hacerlo una vez que ella sea liberada. A medida que pasa el tiempo, Hyom-ha muere y Seo-hyun finalmente sale de prisión en 2022. Luego, el episodio pasa a Seo-hyun que ahora es mayor. Trabaja en un depósito de chatarra y se gana la vida golpeando coches y realiza trabajos ocasionales por la noche. Por otro lado, Kim-hyun es ahora un político famoso y miembro del partido unido Hankook. Esa noche, Kim-hyun está con su secretaria e intenta obtener detalles sobre un colega político, Song Hyo-min. La secretaria le dice a Kim-hyun que su compañero de equipo más joven estaba en una misión y estaba tratando de irrumpir en la caja fuerte de Hyom-min, escondida en una escuela de su propiedad. El empleado no es otro que Seo-hyun, quien irrumpe en la escuela e intenta abrir la caja fuerte en la oficina del director. Seo-hyun logra abrir la caja fuerte y toma algunas fotos del lugar cuando aparecen los guardias de seguridad. Se escapa por una ventana y lleva el diario de la secretaria Kim-hyun a cambio de dinero en efectivo. Seo-hyun sale de prisión y regresa sola a casa sin nadie que la reciba. Seo-hyun acelera en su bicicleta justo al lado del autobús en el que viaja Seo-hyun. Luego, Seo-hyun se baja del autobús y va a la funeraría para presentar sus respetos a Kim-woo. Sorprendentemente, Seo-hyun está en la misma funeraría visitando la tumba de sus padres fallecidos. Tanto Seo-hyun como Seo-hyun pasan tiempo junto a las tumbas de sus seres queridos cuando empieza a llover. Seo-hyun ayuda a Seo-hyun con un paraguas, pero ella se va ignorándolo. Seo-hyun corre detrás de Seo-hyun y le entrega el paraguas. Comenzamos con Seo-hyun en el cementerio donde visita la tumba de su hijo, Gun-woo, 7 años después de ser liberada de prisión. Al mismo tiempo, Seo-hyun también está allí, visitando la tumba de sus padres. Cuando empieza a llover, Seo-hyun le ofrece su paraguas a Seo-hyun y le dice que a Gun-woo no le gustaría verla empapada bajo la lluvia. Seo-hyun toma el paraguas y regresa a casa donde se encuentra con su madre. Las dos comparten un momento después del cual, Go-hyun le dice a Seo-hyun que Yuri ha triunfado y ahora está trabajando para una marca líder. Para la tienda selecta de Che-hon Dam como su representante, Go-hyun intenta asegurarse de que Seo-hyun no tome medidas drásticas para acabar con su vida y se asegura de que su hija esté a salvo. Al mismo tiempo, Yuri supervisa la sesión fotográfica de la próxima colección de joyería de la tienda. Seo-hyun aparece en la tienda y allí se encuentra con Yuri. Las dos tienen una charla significativa y Yuri recuerda cómo perdió a sus padres y Go-hyun la cuidó como a su hija y Seo-hyun la trató como una verdadera hermana. Yuri le pide a Seo-hyun que se arriesgue y empiece de nuevo como lo hizo en el pasado. Seo-hyun busca al chico del que Hyun-ha le había hablado y después de mirar alrededor de la ciudad en la que se encontraba el edificio quemado, Seo-hyun descubre que el niño estuvo en contacto con un terapeuta después del incidente del incendio. Ella busca al terapeuta que se convirtió en profesor universitario. Fuera de la clase de la profesora Kim Sira, Seo-hyun recuerda sus recuerdos de cuando era una profesora en una universidad. Recuerda cómo sus alumnos la amaban y cómo celebraban el hecho de que ella fuera su maestra. Volviendo al presente, Seo-hyun habla con la profesora Kim sobre el joven y descubre que la última vez que estuvo en contacto con él fue hace unos 10 años. La profesora Kim promete ayudar a Seo-hyun y le pide que le dé algo de tiempo para revisar los registros y encontrar una manera de contactar al chico. Seo-hyun se encuentra con Yuri durante la cena y se entera de que Seo-hyun regresará a Corea del Sur desde Estados Unidos. Seo-hyun entonces recuerda haberle pedido a Yuri que le enviara los papeles de divorcio firmados a Seo-hyun cuando él se había mudado recientemente a Estados Unidos. Seo-hyun le dice a Yuri que no quería impedir que Seo-hyun comenzara una nueva vida porque lo ama muchísimo. En la actualidad, Seo-hyun decide visitar la casa que compartía con Seo-hyun. Una vez que entra a la casa, todos sus recuerdos felices con Gun-woo y Seo-hyun regresan. Luego, ella entra a la antigua habitación de Gun-woo y encuentra toda su ropa y juguetes todavía en el lugar, incluso después de 7 años. Pasa la noche llorando hasta quedarse dormida en el suelo de la habitación de Gun-woo. A la mañana siguiente, Seo-hyun se despierta y sale a buscar al niño. Al cerrar la puerta de la casa detrás de ella, Seo-hyun recuerda haber escuchado el sonido de la puerta al cerrarse la noche en que Gun-woo había muerto. Ella no piensa mucho en ese pensamiento y sale a buscar al chico. La profesora Kim llama a Seo-hyun y le dice que sabe dónde trabaja el chico y Seo-hyun llega al lugar. Al mismo tiempo, la secretaria Kim-hyun le pide a Seo-hyun que siga a un congresista llamado Choi Huseok para ver qué está haciendo. Seo-hyun sigue al político hasta una granja remota donde se encuentra el político y su séquito de otros dos hombres y mujeres escasamente vestidos. Seo-hyun observa la fiesta desde fuera de la casa y ve al político Huseok y sus amigos drogados y alcoholizados. Captura fotos de Huseok y sus amigos drogándose, así como de ellos intimando con las chicas. Justo cuando Seo-hyun está a punto de irse con las pruebas, los guardias lo detienen. Seo-hyun lucha contra los guardias y huye de ahí. Vuelve al depósito de chatarra e intenta curar las heridas que tuvo con la pelea con los guardias. De repente, Seo-hyun aparece en el depósito de chatarra y se da cuenta de que ya había conocido a Seo-hyun en el cementerio unos días antes. Seo-hyun continúa cenando antes de discutir el asunto por el que Seo-hyun se reúne con él. Después de comer, Seo-hyun le dice a Seo-hyun que se reunirá con él en nombre de otra persona y le entrega el diario de Hyom-ha. Seo-hyun se enfurece al enterarse de que el diario pertenece a la mujer que mató a sus padres y acusa a Seo-hyun de sacar a relucir el dolor que ha estado tratando de evitar durante años. Seo-hyun se da cuenta de su error e intenta disculparse con Seo-hyun pero él se marcha. Durante los días siguientes, Seo-hyun intenta charlar con Seo-hyun esperando fuera de su casa, pero él la ignora y sigue con su día. Una noche, cuando Seo-hyun no regresa a casa como debería hacerlo normalmente, Seo-hyun decide irse a casa. En el camino de regreso, se da cuenta de un accidente en la carretera y encuentra a Seo-hyun allí. Ella lo ve tratando de buscar una cadena con la fotografía de su difunta madre y la policía lleva a Seo-hyun para interrogarlo en relación con el accidente. Sin embargo, cuando regresa, se entera de que Seo-hyun ha entrado en la tierra pantanosa para buscar su cadena. Ella se disculpa por no ser considerada con los sentimientos de Seo-hyun y acepta darle el espacio que necesita. Ella le dice a Seo-hyun que ella también conoció a la persona que le causó una pérdida significativa y que reaccionó con mucha dureza. Seo-hyun le pide a Seo-hyun que intente lidiar con su dolor en sus términos y le deja sus datos de contacto adjuntos a la cadena. Al mismo tiempo, Seo-hyun es invitado a una ceremonia de premiación por representar en su canal en los Estados Unidos. Seo-hyun recibe el premio, pero luego lo abandona cuando ve el canal apoyando a Kim-hyun, el hombre detrás de la muerte de su hijo. Mientras tanto, Seo-hyun regresa a la casa de su madre, pero se sorprende al encontrarse con Seo-hyun. Él le pide disculpas y le pide que lo acepte porque todavía la ama muchísimo, pero Seo-hyun intenta alejarlo. Seo-hyun por su parte la abraza y le pide que les dé una segunda oportunidad. Él afirma que no la culpa por lo que le pasó a Gun-wo y le pide que empiece de nuevo con él y Seo-hyun acepta ir a casa con él. Al día siguiente, Seo-hyun invita a almorzar a su madre, Myung-hee, y a su hermano Tae-ho. Su hermano, que fue un antiguo alumno de Seo-hyun, ahora es médico en ejercicio. Durante el almuerzo, Myung-hee hace parecer que ha perdonado a Seo-hyun. Sin embargo, en privado le cuenta a Seo-hyun cómo lo horrorizó y la acusa de causar la muerte de Gun-wo. Ella le pide a Seo-hyun que deje de jugar con la carrera de Seo-hyun con sus antecedentes penales por ser una asesina, y le pide que mantenga las apariencias frente a Seo-hyun. Seo-hyun se sorprende al saber que su suegra alberga sentimientos tan negativos hacia ella. Más tarde esa noche, Seo-hyun lleva a Seo-hyun a charlar en privado y le regala un reloj, agradeciéndole por darle una segunda oportunidad. Él promete estar allí para ella siempre mientras reinician su vida juntos. Al mismo tiempo, nos muestran a un niño que envía un paquete a la empresa de Seo-hyun con información sobre Seo-hyun. El niño entra a un cuarto oscuro y procesa algunas fotografías, la mayoría de las cuales están relacionadas con Seo-hyun y su familia. Por otro lado, Seo-hyun regresa a casa con Seo-hyun y se encuentra con el hijo de su vecino, Ji-hae, que ya es mayor. Saluda al chico que recuerda haber jugado fútbol con Gun-wo, lo que le trae recuerdos dolorosos del pasado. Seo-hyun piensa en las palabras que le dijo Seo-hyun y contempla la posibilidad de charlar con ella. En su oficina, por otra parte, el jefe de Seo-hyun le pide que traiga a Seo-hyun como invitada para tener una entrevista con ella después de su liberación de prisión. Seo-hyun se niega a tener la entrevista, pero su jefe llama directamente a Seo-hyun y le pregunta si podría ayudar a Seo-hyun. Yuri le pide a Seo-hyun que tenga cuidado con los comentarios negativos que comenzarán a llegar una vez que acepte la entrevista. Seo-hyun le dice a Seo-hyun que su jefe se ha puesto en contacto con ella, y le dice que está de acuerdo con entrevistarla por su bien. La pareja se sienta para una entrevista con el canal, y el entrevistador comienza haciendo preguntas invasivas sobre la muerte de Gun-wo. Seo-hyun responde la pregunta con valentía, pero Seo-hyun se derrumba y afirma lo difícil que fue para ella como madre lidiar con el hecho de que había perdido a su hijo de la noche a la mañana. Luego, el paquete que Min-hyun había enviado llega a la sala verde de Seo-hyun en la oficina de Seo-hyun. La entrevista termina con Seo-hyun poniendo una fachada valiente en nombre de la pareja. Luego, Seo-hyun va al cuarto verde y descubre que tiene una llamada perdida de Seo-hyun. Ella le devuelve la llamada y Seo-hyun le dice que no está dispuesto a perdonar al asesino de sus padres, pero que intentará leer el diario. Seo-hyun le pide a Seo-hyun que se reúna con ella esa misma tarde para que pueda entregarle el diario. Sin embargo, Seo-hyun encuentra el sobre enviado por Min-hyuk que contiene la fotografía de Seo-ho teniendo intimidad con una mujer desconocida. Luego, vemos una revelación de que Min-hyuk es el hijo de Kong Ji-wong, el hombre que causó la muerte de Kong-wo. Al descubrir esta revelación, el primer instinto de Seo-hyun después de descubrir que su dedicado marido le engañó, es descubrir quién es la otra mujer. Ella está herida, aunque fue ella quien le dijo que siguiera adelante y buscar otra mujer. Es un poco extraño que ella no fuera a preguntarle directamente sobre eso, pero tal vez solo necesita algo de tiempo para procesar sus sentimientos. Suponemos que a pesar de que ella le dijo que estaba de acuerdo con que él siguiera adelante, todavía es doloroso, especialmente desde que él volvió con ella. Ella sospecha que en realidad podría ser su hermana la de la foto. Yuri, quien ahora tiene éxito y nunca ha estado con nadie importante. Entonces, ¿tal vez lo intentó con su cuñado? Hyun ni siquiera puede pretender ser normal en la casa y siente náuseas por el peso de todo. Al día siguiente, intenta aclarar su mente ofreciéndose como voluntaria, pero uno de los ancianos del asilo es acosado por un joven con aspecto de Gamster. Afortunadamente, Seo-hyun también está allí, por lo que bloquea la olla voladora dirigida a Seo-hyun y a la anciana en su ancha espalda. Enfadado, ataca al tipo con aspecto de Gamster y ambos son atrapados. Seo-hyun finge ser el tutor de Seo-hyun, paga un acuerdo al otro tipo y lo libera. Ella le explica que el acuerdo es simplemente una inversión para su vida, porque si no se hace cargo sería considerado un criminal por el resto de su vida, incluso si hizo lo correcto. Seo-hyun luego mira la foto en la mano de Seo-hyun cuando llegó por primera vez y después de cenar juntos, ella le entregó la disculpa de Hyun-ha en forma de diario. Él le dijo que la foto había sido tomada por un profesional, básicamente se ofrecen como voluntarios para ayudarse mutuamente antes de separarse. Ella dice, soy su tutor, dejando una profunda impresión en Seon-jul. De camino a casa, Seo-hyun se encuentra con la madre de Hee-hae, la vecina que vive frente a ellos. Lleva a Seo-hyun a casa a tomar una taza de té, aunque esto le haría quedar mal frente a todos en el área. Seo-hyun se pregunta por qué está de acuerdo con eso y la madre de Hee-hae le dice que cuando Hee-hae era joven y nadie jugaba con él, fue Gun-woo quien accedió a hacerlo porque Seo-hyun le dijo que Hee-hae era el mejor jugando fútbol. También le dice a Seo-hyun que es una madre maravillosa y esto hace que Seo-hyun se sienta mejor y decide confrontar a su marido por el adulterio. Ella le muestra la foto a Seo-hyun y él inmediatamente entra en pánico, sin embargo él le dice que fue un asunto sin sentido y que sabía que volvería con ella después de todo eso. Curiosamente la reacción de Seo-hyun es muy suave y dice que tal vez eso sea exactamente lo que ella quería escuchar de él. Luego, tras la recepción de la entrevista transmitida, y esta es realmente buena, esto irrita a Kim-hyun. Seo-hyun es básicamente una celebridad amada por todos en este momento. Por otro lado, Seo-hyun conoce a Yuri y le cuenta su dilema con Seo-ho. Ella le dice que aunque fue cuando rompieron, no pudo evitar preguntarse quién era la otra mujer. Esto es simplemente una prueba para hacer que Yuri se derrumbe bajo la presión si ella es en realidad la otra mujer. Afortunadamente la reacción de Yuri no da tales señales, aunque está filmada de tal manera que debemos sospechar de ella. Después de que Yuri se fue, Seo-hyun decide llamar a su madre, quien se alegra mucho al saber que su hija quiere venir. Sin embargo, también recibió el sobre marrón con la foto de Seo-ho, y como suele ocurrir, deja todo y desaparece de la faz de la tierra. Cuando Seo-hyun llega a la casa de su madre, ella no se encuentra por ningún lugar y las compras están en el suelo junto con la foto aplastada. Afortunadamente, Seo-hyun la encuentra en una parada de autobús cercana. La madre de Seo-hyun llora por su hija, que ha pasado por mucho en los últimos años. Ella dice que quería ir a darle una reprimenda, pero sabía que a Seo-hyun le dolería si lo hacía. Pero Seo-hyun ya sabía sobre las trampas. La madre de Seo-hyun le dice que haría cualquier cosa para proteger a su hija del daño. Parece que ha olvidado que su hija asesinó a alguien, pero claro. De todos modos, está dispuesta a ayudarla. Por otro lado, Seo-hyun de alguna manera descubrió quién envió las fotos a Seo-hyun y a su madre. Va al orfanato en el que creció el niño y descubre más detalles sobre él. Supuestamente ha sido tan discreto que ni siquiera hay registros médicos. Luego vemos cómo Seo-ho intenta descubrir quién envió la foto. Primero llama a la mujer y le pregunta si fue ella quien lo hizo. Luego busca las imágenes de CCTV del día y ve que es un repartidor con el casco puesto. Finalmente decide reunirse con esa mujer para intentar solucionar el problema. Sin embargo, le miente a Seo-hyun y le dice que tiene reuniones tardias en el trabajo. Desafortunadamente para él, ella está frente a la oficina y cuando lo ve salir, lo sigue en un taxi hasta el motel al que la mujer lo ha llamado. En el reflejo en el hotel, Seo-hyun ve a su esposo tocar la puerta de una habitación y cuando se abre, se sorprende al ver que es la madre de Hi-hae. Herida por un secreto devastador, nuestra heroína lucha por conciliar la dura realidad con las mentiras que ha estado viviendo. Su resiliencia puede permitirle recuperarse, pero la búsqueda de la verdad tiene un precio y ella no es la única que tiene esqueletos en su armario. Al enfrentarse a la infidelidad de su marido ante sus propios ojos, Seo-hyun le envía a Seo-hyun un siniestro mensaje de texto diciéndole que sabe con quién está, pero no da más detalles. Vemos que no parece haber ocurrido ningún problema, pero Seo-hyun sigue sin saber qué sucedió exactamente detrás de esas puertas cerradas. Esa noche, Seo-hyun inmediatamente visita a Hie-gun y ella le pide primero que verifique que el hijo de Hie-gun está dormido para confrontarla sobre el asunto. Hie-gun admite que había cedido al impulso, queriendo consolar a Seo-hyun en su dolor y que solo había sucedido una vez durante la separación de Seo-hyun y Seo-hyun. La reunión mientras tanto en el hotel fue solo para confirmar que ella no era la que envió la foto, afirma Hie-gun, pero Seo-hyun se mantiene firme en que no quiere volver a verla nunca más. Una angustiada Seo-hyun pasa la noche en la casa de su madre, donde rompe la copia de la aventura de su marido. Aún así, no puede sacárselo de la cabeza. Cuando lo vuelve a armar, nota un texto impreso en la parte posterior que no estaba en la primera copia. Es el URL de un sitio web que lleva un artículo de noticias sobre un atropello y fuga y ella contacta al periodista quien le da el nombre de la víctima del accidente. Con la ayuda del rastreo de Seo-hyun de los antecedentes penales de Min-hyun, Seo-hyun encuentra al esquivo chico en un garito de juego ilegal. Una oportuna represión policial aleja a Min-hyun de los puñetazos del propietario, pero en el proceso de escapar, Min-hyun es empalado por un clavo oxidado, le atraviesa el abdomen y Seo-hyun termina llevándolo al hospital. Este hospital es exactamente donde Seo-hyun rastreó a la víctima del accidente y cuando ingresa a la sala se angustia al reconocerlo como la esposa del conductor que mató a Gae-hyun-woo. Antes de que pueda recuperarse de su sorpresa, la recibe un visitante inesperado, Seo-hyun. Entonces, de repente, el paciente se desmorona y el angustiado pánico de Seo-hyun revela mucho más de lo que pretende dejar entrever. En otra parte, Seo-hyun se disculpa fervientemente con Seo-hyun. Lágrimas de culpa y arrepentimiento brotan por sus ojos. Él debería haber sido el que estaba detrás del volante y el que fue a prisión, no Seo-hyun. Sin embargo, al enfrentarse únicamente a una casa vacía, el dolor y la soledad le habían hecho perder la cabeza. Al escuchar la sincera disculpa de Seo-hyun a la vuelta de la esquina, Seo-hyun finalmente toma una decisión. Al día siguiente, regresa con su atónito cónyuge. Después de recuperarse, Seo-hyun admite con franqueza que lo que más le dolió no fue el asunto en sí, sino el engaño de Seo-hyun. No podrá borrar esta traición fácilmente, pero ha decidido que quiere intentar superarla. Conmovido y profundamente agradecido, Seo-hyun le da la bienvenida a casa. En cuanto a nuestro otro protagonista, no hay un momento de respiro para él. Los matones han rastreado al endeudado Min-hyuk. Seo-hyun irrumpe en la sala del hospital justo a tiempo para evitar que falsifiquen un formulario de renuncia de derechos físicos con la huella digital del inconsciente Min-hyuk. No hace falta decir que se produce una pelea y una vez más, Seo-hyun es testigo de ella. Cuando ella, preocupada, lo reprende para que se cuide mejor, Seo-hyun responde que ella debería ocuparse de sus propios asuntos. ¿Qué derecho tienes a darme consejos? Dice Seo-hyun. Al día siguiente, Seo-hyun lo visita en el depósito de chatarra con un recipiente de kimchi casero como disculpa. Habiendo tenido algo de tiempo para calmarse, Seo-hyun corresponde y expresa remordimiento por sus duras palabras. Cuando Seo-hyun le pregunta sobre su angustiada reacción ante la víctima del accidente, explica que el hijo del paciente también había estado en el hospital ese día y que no quería dejar que un espíritu afín perdiera también a su madre. Puede que Seo-hyun no sea particularmente elocuente o expresivo, pero su sinceridad se nota en sus acciones. Antes de que Seo-hyun pueda irse, él se ofrece a inflar el neumático de su auto. Más tarde, mientras Seo-hyun contempla el cielo estrellado, Seo-hyun cuenta la historia de la madre y el hijo de la constelación de Pisces. Pensando con nostalgia que a ella también le gustaría reunirse con su hijo, Seo-hyun reitera que se ha comprometido a cuidar a Seo-hyun y que no irá a ninguna parte. Al día siguiente, Seo-hyun lleva a Seo-hyun a cenar a un restaurante de Tepanyaki donde las llamas despiertan un recuerdo del depósito de chatarra. Todo este tiempo habíamos creído que Seo-hyun era el único sobreviviente del incendio que Seo-hyun había causado, pero no habíamos visto ni una sola cicatriz de quemadura en el cuerpo de Seo-hyun. Y luego vemos que en el hospital está Seo-hyun nuevamente visitando a la víctima del accidente y mientras le toma la mano con expresión, la llama mamá. Comenzamos con un flashback de la noche en que Seo-hyun inició el incendio que provocó la muerte de los padres del niño. El niño crece y se convierte en Min-hyun, quien se despierta en la cama del hospital donde Seo-hyun lo encuentra. Seo-hyun entonces le entrega el diario de Hyun-ha a Min-hyun y este último lee la carta que ella le dirigió. Min-hyun está molesto con Seo-hyun por traerle el diario, arremete contra él y le pregunta quién es. Seo-hyun ignora la pregunta de Min-hyun y se prepara para su alta del hospital. Al salir, Seo-hyun se encuentra con su madre, Eun-min. Un flashback nos muestra a Seo-hyun luchando la noche del funeral de su padre debido a la tensión negativa de los medios a su alrededor. Seo-hyun también sufre acoso durante años, ya que la gente que lo rodea lo llama hijo de un asesino. El actual Seo-hyun le dice a Eun-min que pronto pondrá fin a todo. Mientras tanto, Seo-hyun se encuentra con la profesora Kim-sira un día y las dos hablan sobre el diario y Seo-hyun. Seo-hyun regresa a casa después de cenar y piensa en toda la información sobre Seo-hyun y se pregunta cuál es la conexión de Kim-sira con él. Luego, Seo-hyun por otro lado va a encontrarse con Sira. Esa noche, Seo-hyun lee un mensaje de texto de Seo-hyun y habla con So-ho sobre él. So-ho le pide a Seo-hyun que deje de preocuparse por el chico ahora que no sabe nada sobre la vida que ha vivido. Ese día, Seo-hyun se encuentra con Eun-min en su hospital. Accidentalmente, se encuentra con Tae-ho y los dos lo alcanzan. Ella le ofrece algo de comida y se va. Tae-ho se pregunta si Seo-hyun siente algo por ella y le envía un mensaje de texto con una foto suya. Luego, Seo-hyun le envía un mensaje de texto a Seo-hyun para decirle que Tae-ho se estaba enamorando de ella según su plan. Mientras tanto, Seo-hyun conoce a Ham-sang, quien le muestra una foto de Seo-hyun y la secretaria Kim-jong. Luego, Seo-hyun le pregunta a Ham-sang si Seo-hyun es el hombre que envió la foto de Ellie, Hie-gum, a Seo-hyun. Luego, Seo-hyun sigue hablando a Ham-san y a Seo-ho y les muestra fotografías de los dos juntos. Esa noche, Seo-hyun se encuentra con la secretaria de Kim-jong y le entrega una memoria USB con información sobre Seo-ho a cambio de una gran cantidad de dinero en efectivo. La secretaria se pregunta por qué Seo-hyun necesita tanto dinero en efectivo, pero él no le responde. Le da el dinero a Min-hyeok y le pide que se lo dé al dueño del casino que lo persigue. Ese día, Seo-hyun visita el cementerio y la tumba de los padres del niño que murieron en el incendio y se pregunta si Seo-hyun es el mismo niño. En ese momento, Seo-hyun llama a Seo-hyun y le pregunta si quiere reunirse con él para comer. Él la llama al restaurante de su madre y ella entra en pánico. Seo-hyun le paga a Go-hyun por la comida y se va después de un rato. Después de un ajetreado evento público, Kim-jong va a su restaurante favorito local para comer e invita a Seo-ho allí. Kim-jong le pide a Seo-ho que se una a su equipo y trabaje con él, pero Seo-ho rechaza la oferta y se va. Luego, Kim-jong advierte a Seo-ho, diciéndole que pronto volvería a verlo. Después de que Seo-ho se va, su secretaria le muestra a Kim-jong una foto de Seo-ho y Hamsuk juntos. Un flashback nos muestra a Seo-ho hablando con Hamsung sobre el hecho de que Kim-jong fue la razón por la que su vida se arruinó hace tantos años. Seo-ho promete hacer todo lo posible para que Kim-jong pague por sus crímenes. Le revela a Hamsung que Kim-jong tiene un hijo ilegítimo y se pregunta si su amante ha estado lavando fondos para el político. Hamsung queda impactado por la revelación y se pregunta si Seo-ho tiene alguna prueba de ello. Y Seo-ho promete encontrar la información que necesita sobre Kim-jong. Volviendo al día de hoy, Seo-ho ve a Seo-yul entrando al restaurante para encontrarse con Kim-jong y lo reconoce por la foto que Hamsung le mostró. Dentro del restaurante, Kim-jong se sorprende al ver a Seo-yul. Otro flashback nos muestra a Kim-jong visitando a Seo-yul y a Eun-min después de la muerte de Ji-wong, donde prometió cuidar de Seo-yul. Volviendo al presente, Kim-jong le pide a Seo-yul que no desperdicie su vida y le pide que regrese a la escuela de medicina. Kim-jong le dice a Seo-yul que su padre murió en vano y que no quería que desperdiciara otra vida. Promete ayudar a Seo-yul a encontrar justicia para el destino de sus padres una vez que se convierte en presidente. Y esa noche, Seo-hyun aparece en el depósito de chatarra para encontrarse con Seo-yul pero no lo encuentra allí. Luego, Seo-yul llega allí más tarde y los dos tienen una conversación críptica. Seo-hyun le dice a Seo-yul que se comunicará con él pronto y se va. Esa noche, Yuri está en su tienda, pensando en su última conversación con Seo-ho. Esa noche, Seo-hyun se encuentra con Yuri en el restaurante de su madre y visita a Go-e-un. Los tres cenan juntos y Seo-ho se une a ellos. Hay una tensión incómoda entre Seo-ho y Yuri que Seo-hyun siente. Ella pregunta por qué los dos actuaban de manera extraña y Yuri confiesa cómo regañó a Seo-ho por engañarla. Seo-hyun se disculpa con Seo-ho en nombre de Yuri y los cuatro continúan cenando. Esa noche, Seo-hyun abraza a Seo-ho en su casa. Sin embargo, en su estudio se pregunta por qué la persona que le envió la foto la envió sin mostrar el rostro de Hie-gum. Al día siguiente, Sira aparece para ver a Seo-jin y le dice que Seo-yul se había reunido con ella para hablar sobre el incendio. Seo-jin se pregunta por qué Seo-yul se estaba entrometiendo en el tema y por qué estaba tan interesado en Seo-hyun. Seo-jin afirma que Seo-hyun era una mujer malvada para Seo-yul y que era lo mismo para ella. El reportero Young luego le pide a Seo-hyun que se ponga en contacto con el detective del caso de Eun-min. Luego, Seo-hyun le pregunta al policía sobre el hijo de Eun-min y encuentra información relevante sobre él en línea. Seo-hyun encuentra una petición en línea del hijo de Eun-min en la que revela que es un compañero de estudios de medicina. Seo-hyun recuerda cómo Seo-yul había intentado resucitar a Eun-min en el hospital y concluye que Seo-yul bien podría ser el hijo de Ji-wong y Eun-min. Luego, Seo-hyun llama a Tae-ho para reunirse con ella para tomar un refrigerio y le pregunta sobre Eun-min. Se entera de que el hijo de Eun-min era un menor de Tae-ho. Más tarde ese día, Seo-hyun invita a Seo-yul y Seo-yul se prepara para irse y recuerda el juicio de Seo-hyun por matar a su padre. Recuerda haber escuchado a Seo-hyun decir que ella no era culpable de matar a Ji-wong. Luego, Seo-yul también recuerda haber visto a Seo-hyun en prisión durante todos esos años y cómo planeó todo hasta el día de hoy, incluida la amistad de Seo-hyun con Hyun-ha en prisión. Un flashback nos muestra a Su-jin preguntándole a Seo-yul por qué era tan inflexible en acercarse a Seo-hyun. Y Seo-yul afirma que para causarle el mayor daño, él también necesitaba volverse valioso para Seo-hyun. En el presente, Seo-yul aparece en el restaurante para encontrarse con Seo-hyun y luego vemos cómo Seo-hyun está pensando para sí misma cómo sabe que Seo-yul era el único hijo de Eun-min y Ji-wong. Luego, comenzamos con Seo-yul y Seo-hyun en el restaurante donde hablan sobre el asesinato de Ji-wong. Seo-hyun no le revela a Seo-yul que sabía quién es él, pero intenta explicarle cómo mató al asesino de su hijo después de perder injustamente a Kung-wo. Seo-hyun intenta mostrarle a Seo-yul por qué hizo lo que hizo mientras Seo-yul piensa en cómo perdió a su padre y sufrió durante muchos años. Luego saltamos a Seo-hyun invitando a la madre de Seo-ho a una cita de fisioterapia a la que también llevó a su madre. Seo-ho le dice a su madre que Seo-hyun organizó la sesión para las madres de ambas. Seo-hyun y su madre conversan sobre Seo-hyun después de la sesión y él afirma que está feliz con su esposa. En el camino de regreso a casa, Seo-hyun agradece a Seo-hyun por tratar bien a su madre. Mientras tanto, Seo-yul piensa en su conversación con Seo-hyun mientras practica King Boxing. Seo-hyun lo encuentra sin aliento después de estar agotado por el entrenamiento y le preocupa que se desmaye. Seo-yul sin embargo le dice que está dispuesto a llegar tan lejos como para acabar con su propia vida en sus esfuerzos por vengarse de Seo-hyun. Añade que también se muestra firme en cuanto a arruinarle la vida. Un flashback muestra a Seo-hyun tomando fotos de Seo-ho teniendo una aventura y también logra capturar tomas de la mujer con la que está, que no es Hyun-gun. También vemos a Seo-hyun enviando fotos a Seo-hyun y a Go-eun respectivamente con su objetivo de hacer que Seo-hyun se arrepienta de haber matado a su padre. Al día siguiente, Seo-hyun va donde la profesora Sira y le pregunta por qué le mintió sobre la identidad de Seo-yul. Sira se disculpa y conecta a Seo-hyun con el verdadero hijo de las víctimas de Hyun-ha, es decir, Min-hyuk. Seo-hyun se encuentra con Min-hyuk afuera de su departamento y se ofrece ayudarlo a calmarse. Min-hyuk arremete obviamente contra Seo-hyun pero una vez que Seo-hyun comparte su historia de venganza se calma. Ella le deja su tarjeta a Min-hyuk y le pide que se comunique con ella si necesita ayuda. Luego Seo-hyun visita la montaña de la que habló con Hyun-ha y promete cuidar a Min-hyuk hasta el final. Mientras tanto, Seo-hyun visita la galería de arte de Hie-gum y colecciona una pintura de ella en nombre de Kim Jong. Antes de entregárselo al político, Seo-hyun le pide a Seo-hyun que copie los archivos en la unidad flash escondida dentro del paquete de la pintura. Seo-hyun luego le entrega la pintura a Kim Jong y le revela que él fue la persona que le envió las fotos a Seo-hyun. Kim Jong entonces le pide a Seo-hyun que perdone y siga adelante, pero Seo-hyun insiste en hacer sufrir a Seo-hyun y a toda su familia. Se ofrece ayudar al político a lidiar con Seo-hyun y se va. Por otro lado, Seo-hyun está comiendo con Hamsuk donde habla sobre el último encuentro con Seo-hyun y Seo-hyun. Esa noche, Seo-hyun regresa a casa y le pregunta a Seo-hyun acerca de encontrarse con Seo-hyun tan a menudo. Seo-hyun le dice a Seo-hyun que iba a conocer al chico gracias al diario de Hie-gum-ha, pero no menciona que era el hijo de Ji-wong. Seo-hyun le pide a Seo-hyun que tenga cuidado y revise el historial de búsqueda de su computadora portátil y descubre que había estado buscando información sobre el incendio iniciado por Hie-gum-ha. Al día siguiente, Seo-hyun visita a Tae-ho en el hospital y se encuentra con Kim-hyun que estaba en un evento benéfico para niños con enfermedades terminales. Le disgusta la forma en que los niños elogian y aprecian al político. Seo-hyun conversa con Tae-ho y descubre que Seo-hyun era un popular estudiante de medicina que abandonó sus estudios de repente. También se entera de que la fundación de bienestar Jung-seok, financiada por Kim-hyun, estaba pagando las facturas médicas de Eun-min. Mientras tanto, Tae-ho invita a salir a Su-jin y ella acepta salir con él ese fin de semana. Al salir, Kim-hyun visita a Eun-min en su habitación VIP del hospital y espera que se despierte para detener a Seo-hyun. Seo-hyun se da cuenta de que Kim-hyun sale del hospital mientras se dirige a su casa. Afuera de su casa, Seo-hyun observa a Kim-hyun entrar a la casa de Hie-gum y se sorprende. Kim-hyun le pide a Hie-gum que lo abrace y le pide que huya con Hie-hae, ya que no necesita una controversia tan cerca a las elecciones. En el trabajo, Seo-hyun piensa en Seo-hyun y su interacción con Seo-hyun. Sin embargo, dado que su canal de noticias no logró generar impacto, Seo-hyun sugiere realizar una entrevista con el propio Kim-hyun para aumentar las vistas. Esa noche, Seo-hyun regresa a casa y piensa en lo feliz que era antes de que Seo-hyun matara a su padre y arruinara su vida. Seo-hyun decide hacer algo al respecto y envía a su colega a la casa de Seo-hyun. El hombre le dice a Seo-hyun que quería ver las imágenes de la cámara del tablero de su automóvil para verificar si hubo un accidente en el área. Seo-hyun le entrega la tarjeta de memoria de la cámara para salpicadero de Seo-hyun cuando llega tarde al trabajo. El hombre escribe su información de contacto en una foto y se la entrega a Seo-hyun. Dentro de su casa, Seo-hyun revisa los archivos pero no encuentra nada sospechoso allí. Ella llama al hombre y le dice que no hay nada en las imágenes. Luego, el hombre se encuentra con Seo-hyun y le dice que ha hecho lo que le pidió. Seo-hyun quería que Seo-hyun mirara las imágenes de una noche en particular. Seo-hyun ve a Yuri y Seo-hyun juntos en uno de los videos, pero lo descarta como la noche en que Yuri regañó a Seo-hyun por engañarla. Recibe una llamada de Yuri quien le revela que tenía buenas noticias del trabajo. Seo-hyun accede a reunirse con ella pronto, pero finaliza la llamada cuando escucha el caos en la calle. Seo-hyun encuentra a Hie-hae sufriendo convulsiones en la calle y se ofrece a ayudarlo. Hie-gum aparece y lleva a Hie-hae adentro. Dentro de su casa, Seo-hyun se entera de que Hie-gum no estaba en el campo la noche que se tomó la foto de Seo-hyun y su amante. Hie-gum se disculpa con Seo-hyun y se sincera con ella. Ella revela que Seo-hyun se ofreció a ayudarla a proteger a Kim-hyun, quien era el padre biológico de Hie-hae. Hie-gum agrega que Seo-hyun no quería que Seo-hyun supiera nada sobre su amante y por eso le mintió en primer lugar. La secretaria de Kim-hyun luego le dice que fue invitado al programa de Seo-hyun y él acepta ir y Seo-hyun se prepara para el evento. Ese día, Seo-hyun descubre que Min-hyun es el hijo de las víctimas del incendio y no Seon-jul. Han-sung lo llama para decirle a Seo-hyun que Seon-jul es el hijo de Hie-won. Seo-hyun corre del depósito de chatarra para encontrar a Seon-jul, pero termina encontrando fotos de él y su amante en el escritorio de Seon-jul. Esa noche, Seon-jul encuentra a la madre biológica de Yuri en un café de apuestas y la envía a conocer a Yuri. Ella entra en pánico al ver a su madre y le pide que se vaya. La mujer comienza a golpear a Yuri como lo haría cuando ella era una niña. Por otro lado, Seo-hyun va a ver a Yuri y encuentra su computadora portátil abierta en su cabina. Recuerda haber visto al hombre en el depósito de chatarra y está convencida de que Seon-jul estaba tratando de mostrarle algo. Luego vemos como Seo-hyun está viendo el video de la conversación de So-ho y Yuri, donde So-ho le pregunta a Yuri si está de acuerdo con que Seo-hyun descubra la verdad sobre su aventura. Seon-jul espera fuera de la tienda de Yuri con una sonrisa malvada en su rostro, esperando que Seo-hyun sienta todo el dolor. Comenzamos cuando Seo-hyun queda impactada por la traición de Yuri y recuerda el momento en que Yuri se convirtió en parte de su familia. Al recordar todos los buenos momentos con su hermana, Seo-hyun no puede digerir la traición que ha enfrentado por parte de las dos personas en las que más confiaba. Mientras tanto, Go-hyun llega a la boutique de Yuri y ve como una mujer la golpea. Se apresura a salvarla y se da cuenta de que la mujer es la madre biológica de Yuri. Ella aleja a la mujer de Yuri, pero la mujer se burla de ella por ser tonta y no darse cuenta de lo que ha estado sucediendo a sus espaldas. Luego, desliza una foto dentro del bolsillo de Yuri y se va de allí. Seon-jul mientras tanto observa los acontecimientos desde lejos y entrega el dinero prometido a la mujer por su trabajo. Mientras tanto, Seo-hyun sale y ve a su madre consolando a Yuri y le pide que se vaya. Ella le asegura que se encargará de todo y hace que Go-hyun salga de la tienda. En otra parte, Seon-jul le envió una foto de la tienda a So-ho informándole de su ubicación. So-ho corre a la tienda mientras Yuri intenta calmarse en el baño. Luego recuerda la imagen que la mujer deslizó en su bolsillo y alcanza para ver que es una imagen del error que cometió con So-ho. Ella trata de calmarse y mantener este secreto oculto, después de lo cual se va. Por otro lado, So-ho corre a la tienda donde se encuentra con la madre de Yuri y luego con Seon-jul. Los dos hacen un breve contacto visual, después de lo cual los ojos de Seon-jul se ponen en Yuri y él pasa junto a ella mientras se asegura de que So-ho tenga sus ojos puestos en ellos. Más tarde, Yuri regresa a su oficina donde intenta mantener la calma frente a So-hyun. Sin embargo, So-hyun no pierde el tiempo y reconoce que ella es consciente de la verdad y de todo lo que pasó entre Yuri y So-ho. Yuri se sorprende mientras So-hyun le dice que no está lista para enfrentarla en este momento y que no puede perdonarla por lo que hizo. Necesita tiempo para aclarar su mente y al decir esto se aleja. Mientras tanto, So-hyun conduce a un estacionamiento donde recuerda todos los momentos que pasó con Yuri a su regreso de prisión. Sin embargo, todos estos momentos le parecen falsos, ya que a quien le sonrió todo este tiempo le había apuñalado por la espalda hace mucho tiempo. So-hyun llora desconsoladamente por los dos mientras Seon-ju la observa desde lejos. Luego se encuentra con sus amigos y celebra su primera victoria mientras So-hyun descubre que So-hyun ha encontrado la verdad. Luego se dirige a casa donde So-hyun lo espera. So-hyun se arrodilla para disculparse con ella, pero So-hyun solo lo culpa por regresar incluso después de que ella lo soltó. Está completamente angustiada por lo que han hecho cuando ella atravesaba sus momentos más difíciles. Ella continúa culpándolo por regresar después de cometer esto y ahora le resulta difícil aceptar que ya estaba esperando que los tres vivieran una vida feliz juntos. So-hyun se disculpa con ella, pero So-hyun le dice que es demasiado tarde porque lo ha arruinado todo y ya no le pertenece. So-hyun se aleja de allí y recuerda su vida feliz, que es reemplazada por imágenes de su marido con su hermana. En otra parte, Yuri está angustiada y recuerda la noche en que todo se fue a la ruina para el trío. Luego llama a su madre biológica para hablar sobre las cosas cuando So-hyun llega para encontrarse con la mujer y la hace colgar. So-hyun camina hacia la mujer y le dice que se mantenga alejada de Yuri ya que no dejará que se meta con ella. La mujer se sorprende mientras So-hyun deja en claro que no podrá sacarles nada a las hermanas del chantaje. Luego va a encontrarse con Seon-jul y le deja en claro que no se romperá tan pronto. Una vez más, deja claro que no se arrepiente de lo que pasó hace años y que se mantendrá firme contra sus acciones. Cuando So-hyun se aleja después de decir esto, Seon-jul se siente aliviado de poder seguir adelante con su plan sin sentirse culpable. Mientras tanto, So-ho hace planes para encontrarse con Seon-jul y llega a su lugar de trabajo. Le dice a Seon-jul que se mantenga alejado de So-hyun y que acuda a él en busca de venganza. So-ho está dispuesto a renunciar a todos y puede proteger a su esposa y le ruega a Seon-jul que cambie su objetivo. Sin embargo, sus palabras no afectan a Seon-jul ya que él está obsesionado con vengarse de So-hyun. Al día siguiente, So-ho forma equipo con Hie-gun y se prepara para lanzar una bomba sobre Kim Jong el día de su entrevista con So-ho. Sin embargo, Seon-jul ya alertó a Kim Jong sobre esto y le envió información que seguramente los meterá en problemas. En otra parte, So-hyun finalmente habla con Yuri y le dice que no tiene planes de abandonarla mientras sea la hija de su madre. No está dispuesta a volver a lastimar a su madre y está dispuesta a aguantar a Yuri. Por otro lado, Seon-jul está listo para dar el siguiente paso y sale con un sobre. Pronto, So-hyun descubre que el teléfono celular de su madre está con Seon-jul, lo que la hace correr a casa solo para ver un desastre. Desde allí, corre al hospital para ver a su madre inconsciente. So-hyun llama a Yuri para que cuide a su madre y sale. Mientras tanto, Kim Jong llega a la estación de transmisión y está listo para comenzar su batalla con So-ho. Luego, vemos a Seon-jul dentro de un auto mientras So-hyun está parado en la carretera frente a él, mientras se repite la escena del episodio 1. Tras la hospitalización de su madre, So-hyun hace que Yuri se quede junto a ella y se va a buscar a Seon-jul, quien le informa de la situación de su madre. So-hyun va buscándolo y termina en su casa, que encuentra abierta. Curiosa, So-hyun entra a su casa y casualmente encuentra una habitación oculta que la deja sorprendida. Finalmente, se da cuenta de que Seon-jul ha estado planeando su venganza durante más tiempo del que esperaba y que él está al tanto de cada pequeño suceso en su vida. Mientras tanto, So-ho está listo para poner su plan en acción y deshacerse de Kim Jong durante las noticias en vivo. Sin embargo, las cosas dan un giro drástico cuando Hie-gum cae en sus manos y Kim Jong presenta una foto de So-ho con Yuri justo antes de la entrevista. So-ho está frustrado después de la entrevista ya que esta es la segunda vez que Kim Jong detiene sus planes. En otra parte, Kim Jong advierte a Hie-gum que no intente ir en su contra nuevamente y que se vaya con su hijo, ya que él no dudará en dañar a un niño si es necesario para alcanzar sus objetivos. Luego, se ve con Seon-jul y lo lleva a conocer a las personas que una vez ayudaron a salvar a su padre. Después de la reunión, Seon-jul llega al lugar que una vez visitó con su madre y le cuenta su deseo de venganza contra So-hyun. Sin embargo, su madre lo detuvo y le pidió que no siguiera ese camino porque podía entender por qué So-hyun hizo lo que hizo. Ahora, Seon-jul está de regreso en este lugar y se disculpa porque no podrá detenerse más. Luego, Seon-jul regresa a casa, pero ve a So-hyun parada cerca a su casa. En el impulso del momento, acelera hacia ella pero se detiene justo antes de que su auto lo golpee. So-hyun le dice que el accidente de su madre fue intencional y que necesita protegerla, por lo que necesita mantenerse alerta y pensar con claridad en lugar de centrarse únicamente en su venganza. Seon-jul se sorprende por esta conversación inesperada y llega a casa y se da cuenta de que So-hyun ha visto su habitación secreta. En otra parte, So-hyun regresa al hospital donde So-ho está con su madre. So-ho intenta quedarse hasta que Go-eun se despierta, pero So-hyun le deja en claro que para ella, él es solo el padre de su hijo. Al día siguiente, la madre de So-ho se entera de un chisme sobre la relación ilícita de su hijo con Yuri y lo confronta por lo mismo. So-ho le dice que es cierto, luego la deja sorprendida y luego le dice que se divorcie lo antes posible, pero no basándose en una aventura. En otra parte, Go-eun finalmente se despierta y So-hyun se da cuenta de que su madre sabe algo. So-hyun le dice que se cuide ya que ella es la persona más importante para ella y el dúo madre e hija se emociona. Luego So-hyun sale para ver a Yuri fuera de la sala y le pregunta por qué no entró. Luego Yuri le dice que ella puede ser la razón detrás de la condición de Go-eun, mientras recuerda cómo Go-eun se enteró de que Yuri era la mujer en la foto con So-ho. Luego Go-eun hizo que Yuri se fuera, después de lo cual Se-hon-yul entró a su restaurante y pronto Go-eun se desmayó frente a él. Se-hon-yul la llevó rápidamente al hospital, simplemente por la amabilidad que la mujer le mostró todo este tiempo. Fue esta amabilidad la que le impidió hacerse sentir miserable a So-hyun de una vez por todas. So-hyun descubre lo que hizo Se-hon-yul, lo que la deja confundida acerca de sus intenciones. Al día siguiente, Se-hon-yul está en el trabajo cuando una llamada de su amigo le informa que su madre está despierta y se apresura al hospital. Luchando contra su enfermedad cardíaca, pronto llega a la habitación de su madre, pero ya es demasiado tarde, porque su madre ya falleció. Se-hon-yul entonces se hace añicos al verlo y se disculpa con su madre por llegar tarde y por haberle aferrado a la vida todo este tiempo. Se-hon-yul se derrumba frente a ella mientras sus amigos lo ayudan a prepararse para el funeral de su madre. Luego, Su-jin toma el teléfono celular de su madre y se lo pasa a Se-hon-yul junto con la ropa para el servicio. En otra parte, So-hyun recibe una llamada de Tae-ho, quien le cuenta sobre el fallecimiento de la madre de Se-hon-yul. Se dirige a la funeraría y ofrece sus respetos a los muertos. Se-hon-yul se emociona con su visita y le pregunta si vino allí para ver su estado de derrota. Sus acciones abruptas dejan a todos los presentes conmocionados. Luego, antes de que So-hyun llegue al servicio conmemorativo, Se-hon-yul revisa el teléfono de su madre y encuentra una grabación que lo deja en shock. Fue una grabación de llamada del día en que So-hyun mató a su padre y finalmente comprende las circunstancias que llevaron a So-hyun a tomar la decisión. En ese momento, llega So-hyun y presenta sus respetos a la madre de Se-hon-yul mientras le promete que cuidará de él en su nombre. Cuando sale de allí, Se-hon-yul la detiene y le pregunta el motivo de su llegada. So-hyun ve su estado y le dice que se comunique con ella cuando haya terminado de llorar y se va. Se-hon-yul continúa de luto mientras So-hyun llega a casa y ve a So-ho, quien le dice que está allí para recoger algunas cosas. Mientras tanto, Yuri recuerda los días que era feliz con su hermana y se arrepiente de las acciones que rompieron su vínculo. Al día siguiente, la madre de So-ho visita a Go-eun, quien sabe el motivo por el que está aquí. Luego, Go-eun deja en claro que no detendrá a So-hyun si continúa con el divorcio y le dice que haría lo mismo si So-hyun fuera su hija. La madre de So-ho le dice que de hecho le diría a So-hyun que se divorcie y aunque siempre ha amado a So-hyun, al final es la madre de So-ho. Luego se va de allí pero se encuentra con So-hyun afuera y le dice que reconsidere su relación con So-ho. So-hyun le dice que se comunicará con ella cuando haya podido ordenar sus sentimientos. Luego, So-hyun entra al restaurante y se encuentra con su madre. En otra parte, Se-hon-yul termina el entierro de su madre y abandona el cementerio. Kim-young le asegura y le pregunta si su madre le dijo algo antes de morir. Se-hon-yul le dice que él no estuvo allí durante sus momentos finales y Kim-young deja de lado el tema. Luego, Se-hon-yul le dice que quiere investigar una vez más el accidente de su padre, pero no dice mucho. Kim-young se sube a su auto para irse y comenta que Se-hon-yul está demasiado atrapado por la muerte de su madre. Mientras tanto, Se-hon-yul se da cuenta de algo, pero regresa silenciosamente a casa y sus amigos muestran su preocupación por él. Se-hon-yul no dice mucho y entra a su casa donde una vez más abre la grabación que encontró en el teléfono de su madre. Mientras se derrumba por la verdad que tiene delante, pasan días y noches mientras sus amigos intentan averiguar sobre su condición. Finalmente, un día Se-hon-yul llama a su puerta y Se-hon-yul abre las puertas para verla. Se-hon-yul le dice que es consciente de cómo se siente y debe recuperarse antes de que ella pueda transmitirle la información que tiene a mano. Se-hon-yul finalmente come la comida que tiene delante e intenta levantarse una vez más. Al día siguiente, Se-hon lleva a su madre a pasar un día juntas y finalmente, al final del maravilloso día, confiesa sobre la identidad de Se-hon-yul. Go-e-hon llora por su hija que tuvo que soportar el dolor sola esta vez, mientras que Se-hon también se derrumba frente a su madre. Más tarde, ella le dice a Se-hon que no la odie demasiado, porque él también siente dolor. Con esto, Go-e-hon se queda dormida mientras Se-hon piensa en las palabras de su madre. En ese momento, recibe una llamada de Se-hon-yul y al contestar la llamada, escucha una conversación familiar. Se-hon-yul reproduce la grabación que encontró en el teléfono de su madre y So-hyun recuerda el momento en que ella cambió todo. Luego, Se-hon-yul le dice que todavía no puede perdonarla, pero también es consciente de que ella debe odiarlo y le resulta difícil enfrentarlo. So-hyun no lo niega y le dice que había perdido a su hijo y pasó 7 años en prisión. Pero cuando se dio cuenta de que el hombre que mató también tenía familia, fue como una llamada de atención para ella. Se-hon-yul le dice que él estaba al tanto de su situación. Él también estuvo en el infierno durante ese tiempo, pero decidió ignorarlo y pensó que vengarse de ella lo mantendría con vida. Con esto, desconecta la llamada y una vez más, estalla en llanto. Al día siguiente, So-hyun contacta al periodista que cubrió el accidente de E-mun-min y obtiene fotografías de la escena. Luego, se pone en contacto con el abogado especializado en accidentes de tráfico y descubre más sobre el accidente y cómo abordarlo legalmente. En otra parte, Se-hon-yul nota algo fuera de lugar en su casa y mira a su alrededor para pronto darse cuenta de que alguien ha estado allí. Llama a sus amigos y ellos confirman que no han estado en casa, pero comienza a preguntarse quién entró. En ese momento, Su-jin le dice a Se-hon-yul que su madre dijo algo extraño durante sus últimos momentos y le cuenta lo que dijo. Se-hon-yul está en shock y pronto contacta a So-hyun para hacerle saber que está listo para saber lo que tiene para él. So-hyun toma la carpeta que le ha preparado y se dirige a su encuentro. Ella le cuenta que el accidente de su madre fue planeado y que el conductor la estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Luego, le entrega la carpeta de documentos que pueden ayudarlo si quiere llegar hasta el final. Se-hon-yul le pregunta por qué el conductor hizo esto y ella le dice que le habían ordenado que la golpearan. Se-hon-yul le pregunta quién ordenó al hacer esto y Se-hon-yul le dice que conoce al perpetrador, quien es Kim-jong. Ella le pregunta por qué trabaja para Kim-jong cuando está al tanto de las acciones del hombre. Y un flashback nos muestra todos los preparativos que Se-hon-yul ha hecho para vengarse de Kim-jong. Luego, empezamos este episodio con Eun-bin escuchando la conversación final que su esposo tiene con So-hyun antes de su muerte y está desconsolada por la muerte en que habló con ella. Después del accidente, intenta hablar con Kim-jong para que deje ir a So-hyun a expensas de que ella revele la verdad, pero se encuentra con un accidente que deja la verdad oculta y a Se-hon-yul devastado. Los días de Se-hon-yul tratando de conseguir justicia para su madre comienzan y Kim-jong permanece a su lado, prometiendo conseguir justicia para su madre. Sin embargo, Se-hon-yul pronto se enfrenta a la ley injusta, cuando el hombre que provocó el accidente de su madre no es castigado por sus crímenes. Pero lo que no sabe es que todo esto fue planeado por Kim-jong, quien había prometido hacerle justicia. Mientras tanto, el perpetrador está seguro de que superará esto, ya que Kim-jong prometió mantenerlo a salvo y asegurarse de que su hijo sea operado. De vuelta al presente, So-hyun se encuentra con la esposa del perpetrador, quien le revela que su hijo murió antes de la cirugía, que también mató a su esposo, quien se sentía culpable por lo que había hecho. So-hyun se da cuenta de que la base por la que el niño iba a ser operado pertenecía a Kim-jong, lo que eventualmente llevó al hecho de que Se-hon-yul ya sabía que Kim-jong era el verdadero culpable. Por otra parte, Kim-jong continúa su campaña durante la cual se le muestran fotografías de Se-hon-yul conociendo a So-hyun. De vuelta en casa, So-hyun recuerda haber visto fotos de Kim-jong con los abogados de la firma que había visitado para el caso de Eun-bin. Recuerda la caja de que So-ho había escondido la última vez que vino a la casa y la buscó. Al abrir la caja, encuentra evidencia que muestra la conexión de Kim-jong con los abogados y jueces responsables del caso de Kung-wo. Esta información la sorprende, ya que demuestra que el caso no fue juzgado de manera justa y se apresura a encontrarse con So-ho. Ella lo confronta casi de la misma manera y se da cuenta de que Kim-jong debe haber tenido algo contra él. So-ho lo niega y le dice que no tenía suficiente poder en ese entonces, pero So-hyun no cree en sus palabras. Ella muestra su decepción hacia él y le dice que ella misma se encargará de esta información. Más tarde, So-ho llama a Kim-jong y le pide reunirse, tras lo cual muestra su deseo de unirse a Kim-jong en las próximas elecciones. Si bien Kim-jong se muestra escéptico sobre su voluntad de unirse a él, no rechaza la oferta. Al día siguiente, So-hyun reúne a todos los políticos opuestos a Kim-jong y les ofrece la oportunidad de derrocar a Kim-jong. Mientras tanto, So-ho sorprende a todos en la estación de noticias al mostrar su apoyo a Kim-jong, lo que luego lo lleva a enfrentar la ira de su amigo. Por otra parte, So-hyun comprende que Kim-jong está en el centro de todo lo que les ha sucedido a ella y a So-hyun. Yul. Más tarde, va a ver a Se-on-yul y le pide que piense en cada pequeño detalle que tenga que ver con el accidente de su madre y que no pierda nada. Se-on-yul luego le cuenta las últimas palabras de su madre, que fueron sobre una tableta, pero no encontró ninguna tableta entre sus cosas, lo que lo confunde. Se-on-yul piensa en las últimas palabras de Eun-bin durante las cuales vio a Hie-gum, quien le dice que se irá pronto. So-hyun entiende que está haciendo esto por culpa de Kim-jong y le aconseja que piense en su hijo antes de vivir en los términos de los demás. Mientras tanto, So-hyun regresa al del trabajo y recoge un sobre del buzón de otra persona. Al abrirlo, encuentra fotografías de un campo y recuerda a su hijo, que siempre estaba orgulloso de él. Mientras un plan burbujea dentro de su corazón, se disculpa con su hijo por no haberse levantado antes. Al día siguiente, So-hyun ve que mueven las cosas de Hie-gum y ve la bicicleta de su hijo, lo cual le recuerda al día del accidente de Gung-wo, cuando vio a Hie-gum afuera de su casa con su hijo. Se apresura a interrogar a Hie-gum, pero la ve parada frente a su casa. Hie-gum le dice que vio a Gung-wo salir de la casa con una tableta en la mano. Esto resuelve las preguntas en la cabeza de So-hyun al comprender a qué tableta se refería Eun-bin. Se apresura a revisar las cosas de Gung-wo para encontrar la tableta, pero no encuentra nada. Ella llama a So-hyun para averiguar lo mismo, pero él también niega haber encontrado alguna tableta en las cosas de Gung-wo. Luego, So-hyun está preocupado por la llamada de So-hyun y corre a casa mientras So-hyun corre para encontrarse con Se-on-jul. En otra parte, Se-on-jul recuerda cómo su madre le había dado su relicario unos días antes de su accidente y escucha las grabaciones de voz en su teléfono. De repente, se topa con una grabación en la que sus padres hablan de escoger algo y escucha el sonido del relicario cerrándose de fondo. Se-on-jul sospecha del relicario cuando So-hyun llama a su puerta y le dice que la tableta de la que hablaba su madre era de Gung-wo. Se-on-jul le cuenta sobre la posibilidad de que haya algo en su relicario y quita la imagen que contiene. Escondida en el relicario, hay una tarjeta de memoria y al abrir los archivos que contiene, no encuentran nada más que la imagen de una casa de empeño y los detalles de una tableta. So-hyun está segura de que se trata de la tableta de Gung-wo y se apresura a buscarla con Se-on-jul siguiéndola. Sin embargo, los hombres de Kim-jul también lo siguen y Se-on-jul bloquea el camino a So-hyun. Mientras tanto, Yuri recibe una llamada de su madre que la deja sorprendida, pero empeora cuando descubre que su madre ha olvidado todo lo sucedido en los últimos años. Go-hyun le dice que lleve las cosas que ha preparado para el cumpleaños de Gung-wo a la casa de So-hyun, lo que deja Yuri sorprendida mientras se apresura a contactar a So-hyun. Desafortunadamente, So-hyun deja su teléfono en casa y Yuri no tiene más remedio que mantener a Go-hyun a salvo ella misma. Al regresar al interior, encuentra el restaurante vacío y Go-hyun no está a la vista. Por otro lado, So-hyun obtiene la tableta de Gung-wo y se siente abrumada por el dolor mientras se dirige a casa con el dispositivo. Abre la tableta y mira las fotos de Gung-wo. Después de lo cual, encuentra el último video en su tableta. El video muestra a Gung-wo cantando una canción de cumpleaños para ella, luego de lo cual sale y se encuentra con su accidente. So-hyun queda devastada al escuchar la grabación en el dispositivo, mientras que Se-hon-jul llega a su casa y escucha la grabación en la que se escucha la voz de Kim-yeon, mientras confiesa que él fue quien causó el accidente. Los dos se sorprenden mientras la voz continúa hablando con el padre de Se-hon-jul, quien a su vez le dice a Kim-yeon que no se preocupe ya que él es quien asumirá la culpa de lo sucedido. Le pide a Kim-yeon que se asegure de que su hijo recibe el tratamiento necesario lo antes posible, y Kim-yeon promete hacerlo mientras So-hyun y Se-hon-jul se dan cuenta de que su vida fue comprada a cambio de otra vida joven. Mientras los gritos silenciosos de Gung-wo preguntando por su madre se desvanecen en la parte de atrás, So-hyun llora por su hijo mientras Se-hon-jul está en shock. Comenzamos el día del accidente de Gung-wo, donde vemos al padre de Se-hon-jul en una llamada con su esposa, quien le pide que se dé prisa ya que llevaron a su hijo al hospital. Mientras tanto, Kim-yeon va camino a encontrarse con Hie-gun y se le ve enviando mensajes de texto mientras conduce su auto. Debido a esto, no ve al Gung-wo entrante y lo golpea. Kim-yeon sale corriendo para ver qué pasó y entra en pánico cuando ve al niño mientras corre para ayudarlo. Sin embargo, mira a su alrededor y ve que nadie ha presenciado lo que ha hecho y se lleva a Gung-wo con él. Mientras le preocupa cómo este accidente perjudicará su carrera, al padre de Se-hon-jul le dicen que él necesita un trasplante lo antes posible. En ese momento recibe una llamada de Kim-yeon, quien le pide que se apresure porque ha golpeado a un niño. El hombre corre hacia el ayudante de Kim-yeon y después de escuchar a Kim-yeon decirle que no puede permitir que un pequeño insecto que aplastó accidentalmente arruine su carrera, está seguro de que Kim-yeon no tiene planes de perdonarle la vida al niño. El hombre le dice a Kim-yeon que está dispuesto a asumir la culpa, pero quiere que Kim-yeon ayude a su hijo, a lo que éste accede inmediatamente. Con esto, el hombre baja a Gung-won después de que Kim-yeon se va y lo atropella una vez más, antes de dejarlo en el lugar donde Seo-hyun lo encuentra más tarde. Al escuchar el audio donde todo se revela y Gung-wo llora por su madre, Seo-hyun rompe a llorar mientras llora con todo su corazón de dolor. Seo-hyun también escuchó el audio y está en shock, culpable y adolorido por lo que hizo su padre para salvarlo. Finalmente, puede comprender la simpatía de su madre hacia Seo-hyun y lo que sucedió en el pasado. Cuando escucha los gritos de dolor de Seo-hyun, sale de su casa sin decir una palabra y con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Yura está preocupada por Go-eun después del incidente que ocurrió ese mismo día, y mientras completa contárselo a Seo-hyun, el deseo de Go-eun de mantenerlo oculto a Seo-hyun la detiene. Sin embargo, lo que no ve es el miedo en el corazón de Go-eun después de lo que le pasó. Mientras tanto, Seo-hyun se hunde en la culpa mientras Seo-hyun llora por su hijo toda la noche. Mientras los dos intentan aclarar sus mentes, Kim-hyun advierte a Seo-hyun que su esposa estará en peligro si hace algo estúpido. Sin que Seo-hyun lo supiera, Seo-hyun se acercó a la policía para reabrir el caso de su hijo con Kim-hyun como el principal perpetrador. Al día siguiente, Go-eun va al hospital donde le diagnosticaron Alzheimer, mientras que Seo-hyun va a visitar la tumba de Gun-woo, donde le promete al niño que protegerá a Seo-hyun. Más tarde ese día, Seo-hyun regresa a casa mientras Seo-hyun la sigue. Al sentirlo detrás de ella, Seo-hyun le dice a Seo-hyun que regrese a casa solo para escucharlo decir, que él también escuchó la grabación del día del accidente de Gun-woo. Seo-hyun entiende lo que está pasando y mientras se disculpa con ella, Seo-hyun le dice que no fue su culpa. Las lágrimas de Seo-hyun continúan fluyendo mientras Seo-hyun no se culpa por lo sucedido, sino que simpatiza con él y se disculpa por lo que dijo en el tribunal el día de su juicio por asesinato. Mientras los dos resuelven la culpa y el dolor entre los dos, al día siguiente, Seo-hyun se sorprende cuando descubre que Kim-hyun y su esposa están dando una conferencia de prensa. Mientras los dos se dirigen a sus salas de conferencia, Kim-hyun es recibido por numerosas linternas que se encienden a su alrededor mientras que Seo-hyun es recibida. Por el silencio con apenas dos o tres reporteros en el salón, Kim-hyun continúa con otra propaganda electoral mientras Seo-hyun intenta revelar la verdad sobre el incidente de su hijo. Durante esto, Seo-hyun está de regreso en casa y busca la tableta de Gun-woo ya que Kim-hyun le advirtió que le trajera la tableta si quiere que Seo-hyun esté a salvo. Seo-hyun hace lo que dijo mientras no se encuentran noticias de la conferencia de prensa de Seo-hyun en internet. Seo-hyun es consciente de lo que está sucediendo, pero no pierde la moral, pero se sorprende cuando descubre que falta la tableta de Gun-woo al regresar a casa. Seo-hyun conoce a Kim-hyun y lo ve destruir la tableta de su hijo por la que cambió la seguridad de su esposa. Regresa a casa y encuentra a Seo-hyun esperando con preguntas y le dice que solo quiere que Seo-hyun esté a salvo. Seo-hyun se siente frustrada con él cuando le dice que no quiere vivir en un país donde el presidente es la persona que mató a su hijo. Ella busca entonces otras formas de revelar los hechos de Kim-hyun, mientras que en otro lugar, Seo-hyun visita a Go-hyun con un corazón de disculpa. Sin embargo, antes de intentar irse en secreto, Go-hyun lo llama adentro para pedirle comida. Ella le dice que supere su dolor y que no lastime más a Seo-hyun, ya que él es el hijo de un asesino y ella es la madre de uno. Ella le dice que supere su enojo por el bien de su madre, sin darse cuenta de que el corazón, ya culpable de Seo-hyun solo está empeorando con sus palabras. Después de que él se va, ella de repente olvida lo sucedido y sale corriendo a alguna parte. En otra parte, los amigos de Seo-hyun están tratando de obtener firmas y declaraciones de otras víctimas de la fundación Go-hyun dirigida por Kim-hyun. Luego, vemos como Seo-hyun está lista para tomar un camino diferente, para sacar a la luz la verdad, y esta vez llega frente a los medios como la escritora Eung Seo-hyun. Cuando la noticia de esto comienza a difundirse, Yuri se entera y contacta a los medios y a todos los que puede contactar, mientras se presenta como la asistente de Seo-hyun. Así, el escenario está preparado para que Seo-hyun asuma el control y no decepciona a nadie cuando da la historia de que su próximo libro está basado en hechos reales. Mientras continúa diciéndoles a todos que se tratará del incidente de su hijo, no tarda en revelar que el verdadero culpable no es otro que Kim-hyun. Con esto, por fin ha provocado el revuelo y va a dar su declaración oficial a la policía. Mientras tanto, Kim-hyun se entera de lo mismo cuando le piden que dé su declaración a la policía el día siguiente. Más tarde ese día, Seo-hyun le informa a Seo-hyun de la reacción de los medios que se inclinan hacia ella. Por otra parte, Kim-hyun está molesto con su asistente por permitir que Seo-hyun rompiera su barrera y revelara esto a los medios. Luego le dice que busque los archivos del padre de Seo-hyun y encuentre algo que pueda ayudarles a poner fin a la batalla incluso antes de que comience. Al día siguiente, Kim-hyun llega frente a la policía y reproduce la grabación de la conversación de Seo-hyun con el padre de Seo-hyun antes del incidente frente a los medios. Esto cambia las olas cuando los medios comienzan a acusar a Seo-hyun de estar confabulando con el partido de oposición y de intentar difamar a Kim-hyun. Seo-hyun pronto se entera de esto, pero no está de humor para seguir los planes de Kim-hyun y renunciar a conseguir justicia. Luego va a encontrarse con su madre, quien le cuenta su plan de alejarse de la ciudad por algún tiempo. Seo-hyun no la detiene y le ayuda a salir de la ciudad. Más tarde ese día, la madre de Seo-hyun lo visita y le cuenta sobre la condición de Go-hyun y le pide que la cuide, independientemente de lo que está sucediendo entre él y Seo-hyun. Pronto, Seo-hyun y Seo-hyun se preparan para terminar esta pelea lo antes posible. Al día siguiente, Seo-hyun realiza una protesta silenciosa pidiendo justicia para su hijo en una plaza donde se encuentra con carteles de Gun-woo erguido para que todos lo vean. Mientras tanto, Seo-hyun visita a Kim-hyun y lo enoja hasta el punto de que confiesa que desearía que Gun-woo hubiera muerto en el acto después de que su auto lo atropelló para no haber tenido que enfrentar estos problemas ahora. Pronto, los guardias de Kim-hyun llegan y lo salvan cuando Seo-hyun intenta empujarlo desde la azotea, golpean a Seo-hyun y le sacan la grabadora que había escondido para capturar la confesión de Kim-hyun. Kim-hyun no le hace nada a Seo-hyun en este momento y lo deja tirado allí. En otros lugares, la noticia de la protesta de Seo-hyun se está extendiendo por todas las partes y Yuri una vez más comienza a reunir gente para ayudar y apoyar a Seo-hyun. Muchos otros reciben noticias de lo mismo y reúnen gente para ayudar a Seo-hyun, mientras que Seo-hyun también recibe la visita de su suegra quien le muestra su apoyo. Mientras tanto, Seo-hyun se disculpa con Kim-hyun en nombre de Seo-hyun y le pide que perdone a su esposa, mientras promete realizar una transmisión especial el mismo día y favorecer a Kim-hyun. La asistente de Kim-hyun se entera de esto y comienza su contraataque mientras envía gente para detener la protesta de Seo-hyun. Mientras que Seo-hyun recibe apoyo de muchos, otros se unen a ella para defender la justicia para su hijo. Los hombres de Kim-hyun aparecen de repente y comienzan a irrumpir la protesta. De repente, Seo-hyun aparece frente a Seo-hyun y la protege del ataque de personas, mientras sus amigos aparecen con más apoyo a la protesta y ahuyentan a los hombres. Pronto, la protesta continúa mientras más y más personas aparecen y continúan apoyándola a pesar de la lluvia torrencial. Cuando todas las personas que fueron ayudadas por Seo-hyun y Goon-woo se presentan a la protesta, el corazón de Seo-hyun se derrite al mirar a las personas que están aquí para apoyarla. Por otra parte, Kim-hyun sube al escenario en otro de sus meetings y comienza a obtener apoyo para sí mismo. Mientras los dos grupos se ponen cerca de los carteles publicitarios, Seo-hyun desvía la atención cuando comienza la transmisión de noticias. Sin embargo, sorprende a todos al presentar pruebas contra Kim-hyun. Primero, presenta un video de Seo-hyun de ese mismo día cuando Kim-hyun confiesa su crimen, seguido de otro video donde él le dice a su secretaria que no requiere mucho esfuerzo fabricar pruebas. Si bien esto sacude a los seguidores de Kim-hyun, estos continúan apoyándole hasta que Seo-ho lanza otra bomba al presentar la tableta de Goon-woo. Reproduce la grabación de los momentos finales de Goon-woo, donde Kim-hyun no muestra piedad por el niño que está en su asiento trasero llorando por su madre. La grabación rompe la última pizca de apoyo que la gente tenía para Kim-hyun mientras la gente abandona su manifestación. Él les ruega que se detengan. Por otra parte, Seo-hyun está orgulloso de lo que ha hecho Seo-ho. Se revela que Seo-ho había planeado esto desde el momento en el que se unió a Kim-hyun. Él y su amigo continuaron planeando esto en secreto mientras involucraban a Seo-hyun en sus planes. Sin embargo, este no es el final, ya que Seo-hyun también contactó a la secretaria de Kim-hyun, quien proporcionó la pieza final del rompecabezas y también grabó la confrontación de Seo-hyun con Kim-hyun ese día. Seo-ho suplica a los espectadores como un padre que perdió a su hijo, que piensen antes de nombrar al hombre como presidente y finaliza la transmisión. Como Seo-hyun existe en la plataforma y deja una carta de renuncia, Kim-hyun se queda solo y sin apoyo, llega a la policía y se lo lleva, lo que se retransmite por todas partes. Esto se gana la ovación de todos los que están junto a Seo-hyun cuando finalmente levanta la vista con una sonrisa, cuando finalmente llega a la justicia. El seguimiento de este incidente ocupa a los titulares ya que todos los hechos de Kim-hyun son desatados y todos los involucrados con él también son puestos bajo custodia. Pronto llega el día del juicio de Kim-hyun y con numerosas declaraciones de sus víctimas, incluida a Hie-gum, la secretaria de Kim-hyun y Seo-hyun finalmente recibe cadena perpetua. Seo-hyun finalmente está satisfecha con la justicia que tomó tanto tiempo mientras se queda en la sala del tribunal y estallan lágrimas. Una imagen de Gung-wo pronto aparece frente a sus ojos en esta soledad y mientras él le pregunta si todavía le duele, Seo-hyun finalmente puede dejar de lado su dolor cuando sale de la corte y se encuentra con Seo-hyun. Los dos finalmente pueden permanecer en el mismo lugar en paz cuando Seo-hyun le dice que ella es consciente de que ella fue quien dejó la puerta abierta por la que Gung-wo salió de la casa ese día. Ella sabe que fue gracias a esto que Kim-hyun pudo detener a Seo-hyun hace tantos años. Ella le dice que sabe que él también ha sufrido todos estos años y que ahora es el momento de encontrar la paz. Al escuchar esto, Seo-hyun habla sobre cómo siempre sintió que su trabajo era proteger a Seo-hyun y a Gung-wo. Sin embargo, Seo-hyun le ha demostrado que ella es mucho más fuerte de lo que él piensa y le trae paz a su manera. Mientras tanto, Seo-hyun visita a Kim-hyun por última vez y le hace saber que su apelación no funcionará como él quisiera porque se asegurará de que Kim-hyun no escape de su castigo. Más tarde se encuentra con Seo-hyun frente a un árbol al que ella llama el Árbol de los Deseos. Confirmando que se trata de una despedida, Seo-hyun le dice a Seo-hyun que tenga un deseo a partir de ahora y que se asegure de hacerlo realidad. Y para terminar, Seo-hyun le dice que la próxima vez que entren en contacto, desea que le diga que finalmente él también se encuentra mucho mejor. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si te gustó, coméntanos. Hasta la próxima.